Aprendí a escuchar la canción del viento Por necesidad, cómo respirar Y lo que escuché se volvió velero Para navegar en las tormentas de la oscuridad Hay que perdonar y es por lo mismo No hay por qué cargar penas de alguien más Y lo que solté se volvió más mío No podemos encablar lo que está destinado a volar Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar al otro lado del mar Fue para reconstruir todo lo que no se ve Pero se siente a latir con toda la inmensidad Te reconocí entre tanta gente Y te oí reír, ebria de ilusión Y lo que soñé se volvió más mío Creción en el trino cristalino de un mismo cantar Supe naufragar, construyendo un barco Aprendí a rezar, perdida en el mar Y el mapa que encontré se volvió tesoro Se fundió en el oro de los ojos que te vieron crecer Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar al otro lado del mar Fue para reconstruir todo lo que no se ve Pero se siente a latir con toda la inmensidad Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar al otro lado del mar Fue para reconstruir todo lo que no se ve Pero se siente a latir con toda la inmensidad Quiero un son Quiero un son